Yes I, True Move International, One Day Matter, Yeah Life Oh no 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 Para avanzar, tenemos que soltar Todos los negativos dejan tu tuto atrás La oportunidad que volverá a comenzar Vida y una sola no la llegues pasar Levántate comienza y busca la belleza En las pequeñas cosas se encuentra la fortaleza Respira los aromas de la naturaleza Una nueva vida, junto allá a mi protección Espíritu al amor, Espíritu al amor Yo creo en ti, yo vivo por ti Y siempre estarás en mí Ya siempre en mi vida Espíritu al amor, Espíritu al amor Yo creo en ti, yo vivo por ti Y siempre estarás en mí Ya vive en mí, vive en mí ¿Cuánto mata? Yes I, I am right Elevado y motivado en un nuevo amanecer Las montañas y el río me llenan de mucha fe Cura tu cuerpo, cura tu alma Y hazte cargo de tu ser Porque un día para otro todo se va a devolver Siempre lo bueno, nunca lo malo Rastafari va a vencer En el campo de batalla Naty Drake se ve de pie Son las raíces y culturas que te harán entender Que desde África venimos dos de tribus de Israel Naya Bing y Warrior Aprendiendo a diario Son los motivos que me llevan a vivir Día a día en esta selva de concreto Solo ya es mi guía y con él me conecto hoy Selassie Yo Rastafari I and I Espíritu al amor Espíritu al amor Yo creo en ti Yo vivo por ti Y siempre estarás en mí Ya vive en mí Vive en mí Espíritu al amor Espíritu al amor Yo creo en ti Yo vivo por ti Y siempre estarás en mí Ya siempre en mi vida Espíritu al amor Espíritu al amor Yo creo en ti Yo vivo por ti Y siempre estarás en mí Ya vive en mí Ya vive en mí Ya vive en mí Yes, I true move international Represented all people Sudamerican style International World War Music Juan de Mata Represented I work to be in it I work to be in it I go to make sure I love to be in it I run away